Amigos, continuamos con todos ustedes, hoy lunes 3 de agosto 2015, el año se está yendo y Manuel ya mismo caemos en el número 2016, que eso representa elecciones. El de diciembre en adelante es fuego a la lata, porque creo que en diciembre van a haber algo de primaria y cuando ya se decida que entre enero es un poco triste, porque esto va a ser a mordiscaso limpio. Voy a hacer un comentario que tú a lo mejor me dices y los amigos que nos ven, Jorge, de dónde tú sacas eso, ¿verdad? Va a correr el dinero hasta por las cunetas. Pues claro, la sequía, si la sequía estuviera el año que viene, todo el mundo va a tener cisterna en las casas. Milagrosamente va a aparecer el dinero por todo. Va a aparecer el dinero. Encontramos una bolsa con billones de dólares, escondidas, que no lo sabíamos. Pero eso es que hay gente que dice, es prohibido olvidar, ¿verdad? Jorge, te voy a decir esto, y lo tiro hacia el aire. Estamos en una crisis, ¿verdad que sí? Económica. Sí. Perdóname, perdóname. La crisis económica es una de las crisis que tenemos. No, 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 pero... Tenemos más de una a ese mismo nivel. No, no, pero lo que te... Hablo en cuanto a términos de dinero económico. Una crisis, y dicen que es global, es mundial, pero Puerto Rico, pues, se está afectando dramáticamente. Automáticamente. Y se critica mucho que no hay dinero, que no hay dinero para aquí, no hay dinero para acá. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué es que... Digo esto con respeto y no estoy hablando mal de nadie, pero porque es que los médicos, o sea, muchos médicos, muchos abogados, que están en su práctica y se ganan 250 mil dólares al año, 300 mil dólares al año, mucho dinero. Dejan muchas ocasiones la práctica médica, dejan la práctica de abogacía, para correr en puestos políticos. Dicen que para ayudar al pueblo, porque ellos entienden que de corazón, pues, ellos quieren hacer eso, y yo no dudo de esa intención, que sea genuina. Pero entonces, dejan de ganarse 300 mil dólares para ganarse un sueldo de 60 o 70 mil dólares, y buscarse problemas, y que hablen mal de su familia, porque cuando vienen estos pleitos, lo que se hace, muchas veces tocan hasta la familia, que no debe de ser. O sea, si estamos en tanta crisis, ¿cómo es que se deja todo para entrar en problemas? Si es tan fácil yo quedarme donde yo estaba y me busco mil millones de... O sea, me pido miles de problemas. Mira, Manuel, es bien difícil de entender, es bien difícil de entender. Pero hay seres humanos que no se miden por dólares y centavos. Claro. Y sí tienen la verdadera intención de entrar en unas posiciones para ayudar. Y existen, yo los conozco. Claro, no, claro. En nuestra legislatura existen. Claro. Existen otros que se meten ahí y llegan por carambola, como dicen, porque de lo contrario, yo no sé dónde trabajarían, por lo que han demostrado. Lamentablemente, nosotros tendemos a generalizar mucho. Te voy a dar mi caso con el permiso de la audiencia, que use ese ejemplo. Hay mucha gente que me pregunta a mí, y después de los 14 años que usted pasó en los tribunales, etc., etc., para demostrar fuera de duda razonable, o sea, total y completamente, como fue el resultado de mi caso, que usted estaba bien. ¿Usted volvería al gobierno? Usted está loco, ¿verdad? Yo volvería. Y posiblemente, de los amigos que me están escuchando, inclusive hasta mi familia, podrían decir, ah, no, pero ven acá, Jorge se volvió loco. Jorge se volvió loco. No, yo creo en el servicio público. Es tu pasión. Yo creo, yo creo que si yo tengo alguna capacidad para contribuir para el mejoramiento de nuestra generación y futuras generaciones, es mi responsabilidad, si tengo la oportunidad de hacerlo, llevarlo a cabo. Mucha gente no me entiende, como no podrán entender a otras personas que están en posiciones políticas hoy en día, legisladores, como tú dices, que entran y ya rápido, una vez, juramentan como senador y representante, tú eres un pillo, tú vienes a robar, tú vienes a robar. La gente rápido dice eso, mira, quítale el celular, quítale el carro, menos mal que no he mencionado la ropa hasta ahora, pero es quítale todo, o sea, que venga a servirme arrodillado por darse el placer de servirme a mí, y eso tampoco es así. No, claro que no. Tienen que realizar un trabajo y tienen que tener una paga. Claro que sí. Definitivamente, y no es de cinco pesos, no. No. No, porque es un trabajo que muchas veces es criticado por desconocimiento de lo que conlleva el trabajo. Nos dejamos llevar por lo que vemos en glamour, porque hay veces que estos políticos se convierten como que en artistas, cogen guille de artistas, ¿verdad? Y se creen que son artistas y se olvidan cuál es su verdadero trabajo. Es que son finos. Y eso, malamente, esos tienen influencia sobre los que verdaderamente trabajan, porque los hay. Los hay. Bueno, yo entiendo tu punto. Claro, un médico que se gana 250 mil pesos al año, o un abogado, un ingeniero, el que sea, y dejó esa profesión para entrar en el servicio público, para ganarse 75 mil dólares, que es lo que ganan los legisladores hoy en día, tú dirías, oye, ven acá, pero este tipo tiene que estar loco. No, puede haberlos genuinamente, que están decididos, convencidos y tienen un compromiso de que van a ayudar a Puerto Rico a echar hacia adelante y lo hacen. Malo sería, malo sería, Manuel, que no existieran. Que todo el mundo dijera, no, yo me quedo con mis 250 mil pesos y aquellos que hagan lo que les dé la gana. Porque si aquellos hacen lo que les dé la gana, los 250 mil tuyos van a desaparecer, porque no va a haber un clima económico para tú producir ese dinero. Claro está. Aquí nos gusta hablar de salud. Y ese es nuestro honor, te siento. Estamos enfermando a nuestro pueblo. Claro. Emocional y mental. Es claro que sí, yo no veo noticias por eso mismo. Estamos enfermándolo y tiene unas consecuencias en la salud, que es lo principal. Claro. Tiene unas consecuencias en la economía del país. ¿Por qué? Porque tenemos estas salas de emergencia llenas de gente que se autodiagnostican. Van a las salas de emergencia, están abarrotadas. Eso sube los costos de los seguros. Entonces te suben el seguro médico el año que viene y te dicen, pero ven acá esta compañía, estás robándome los chavos. No te estás robando nada, que llenaron las salas de emergencia. Han incurrido en una serie de gastos. Que si tuviesen la oportunidad de estar en sintonía con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana, en TV Radio Salud 1520 AM, se darían cuenta que la clave está, como dice el doctor Norman, la causa de la causa. Hay que buscar qué es lo que tú tienes, por qué lo tienes y por qué te llevaron a tener eso. Entonces estamos hablando de salud preventiva, que se traduce a economía. Claro. Es dinero, mejor estado de salud tuyo, provees mejor como empleado, como dueño de negocio, como ciudadano, tienes una mejor familia. O sea, todo, 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 todo. ¿Las cárceles estarían menos abarrotadas? Todo se afecta. Claro que sí. Si tuviésemos la palabra prevención y esa responsabilidad, porque no es compromiso, eso no fue un tiro, fue que se cayó una maderita ahí, esa responsabilidad que tenemos con todos nosotros, con nuestros cuerpos, como yo siempre digo, esto es un regalo de Dios a nosotros, pero no nos lo dio con una garantía extendida. Nos corresponde a nosotros mantenerlo correctamente. Y la clave está, y la contestación está en la prevención. ¿Cuántos millones y millones de dólares se gastan en el Departamento de Salud y en los planes médicos privados, atendiendo situaciones médicas que pudieron haberse evitado totalmente? Millones y millones. ¿Qué pasa? Que esos millones y millones irían a otras fases de nuestro pueblo para mejorar otras situaciones y así por el estilo. O sea, es una cadena, Manuel, una cadena bien grande. Y si tú ves, la palabra prevención está por todos los lugares. Claro. Los embalse, prevención, ¿sabes lo que puede suceder? Vamos a prever para eso. En la salud, exactamente lo mismo. Donde quiera que tú mires, donde quiera que mires. En la misma ley, en la carretera. Si bebes, pues no guíes, eso es prevención. Puedes beber si tú quieres, pero no puedes guiar si estás bajo los efectos del alcohol. Mira, esto se trata de asumir responsabilidades. Vamos a ponerlo en blanco y negro, como dicen. Esto se trata de asumir responsabilidades. Tú no puedes pretender, exigir y criticar cuando tú no cumples. Jorge, por eso es que yo digo que hay que votar. Y te lo digo ahora porque oigo tanta gente que dicen, estoy tan disgustado. Yo soy de tal partido, yo soy de tal partido, yo soy de tal partido. Yo era hasta ayer tal, pero hoy no voy a ser así. Pero ¿sabes qué? No le voy a dar el voto a nadie. Y tú sabes lo que yo digo. Wow. Mal. Porque otro va a escoger por ti. Y cuando llegue el que llegue, tú tienes que ponerte un cíper en la boca y no puedes comentar nada. ¿Sabes por qué? Porque usted no fue un individuo correcto que fue a las urnas y dijo, yo entiendo que este candidato y esta candidata y este candidato son los correctos para mí. Si me equivoqué, bueno, en los próximos cuatro años yo le daré el pago. Pero este es mi deseo. Por lo tanto, si pasa cualquier cosa, pues mira, pues esto, lo otro, puedes argumentar. Pero si otro escoge por ti, no te quejes si no te quejas. No vas al voto, no puedes argumentar absolutamente nada. Es tu responsabilidad. Claro. El candidato es delegado, no se puede votar por el próximo. No, no, no. Yo no puedo joder a los vecinos míos y decirle, toma, vete y vota por mí. No, no, no. Es tu responsabilidad, la tienes que asumir responsablemente, tienes que hacerlo. Y te atienes a las consecuencias. Hay un nuevo amanecer, Jorge. Te puedes equivocar. Jorge, hay un nuevo amanecer en la salud. Hay un nuevo amanecer en Puerto Rico. Va a haber un nuevo amanecer en la política. Va a haber un nuevo amanecer en todos los aspectos de la vida. Tenemos que confiar. Oye, porque como dice un programa que está aquí, somos más los buenos, ¿sabes? Somos más los buenos. El que tenga dudas, que vea, activa TV Canal 8.1 en el aire, a radio, y escucha Radio Salud 1520 AM y nos vea por el internet 24 horas al día, se dará cuenta que esto que hemos hablado, Manuel, y yo aquí en este momento con todos ustedes, no surge del aire. O sea, todo lo que nosotros estamos diciendo aquí le tenemos, le podemos dar fe y prueba a través de todos los programas que nosotros tenemos en esta corporación que todos atienden. en el tema de la prevención que se traduce al sistema económico, financiero nuestro, a su salud personal, la salud de su familia, la salud del país, absolutamente todo y la más importante de todas, a la salud espiritual. Regresamos con ustedes después de esta pausa. Regresamos con ustedes.